Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Jorge que puede que sea yo, puede que no, quién sabe, pero eso no es lo importante ahora, lo importante es de lo que voy a hablar que son estas dos barajitas caseras hechas de mi propia mano como pueden ver no son un producto oficial de Konami es algo hecho en mi tiempo libre, con cartulina y papel y si, como verán en el título del vídeo están basadas en en el juego de playstation, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories si sois unos abueletes como yo, pues seguramente a lo mejor habéis oído hablar de esa baraja perdón, de ese juego y si, la verdad es que yo que soy una persona que siempre está dándole a la cabeza y pensando mucho dije, oye, ¿y cómo sería ese formato de juego en la vida real? pues bueno, aquí está, me he hecho dos barajas ambientadas en los masos de iniciación de Yu-Gi y Kaiba los dos primeros masos de iniciación de este juego de cartas porque reconozco que cuando hace dos añitos si, unos dos añitos, cuando empecé otra vez a jugar en vez de masos de estructura lo que estaba buscando era esos dos masos ¿qué pasa? que no es que no sea difícil encontrarlos el problema es que al menos los que yo encontraba de 90 euros no me bajaban entonces para alguien así como de afición que no soy un profesional, no soy un gran youtuber ni nada así y estallarme 90 euros en un mazo de cartas no me parecía muy viable que digamos cuando hay que pagar muchas otras cosas entonces se me ocurrió crearme esta encontré por casualidad buscando el Forbidden Memories en internet en internet encontré la galería que lo dejaré en la descripción de este vídeo aquí debajo por si les interesa una galería con todas las cartas o casi todas las cartas del videojuego y o sea que no es mío es de otra gente que ha subido las imágenes y yo pues bueno he creado estas cartas gracias a ello de hecho con photoshop he incluso puesto pues incluso las estrellas guardianes que después explicaré qué es eso para los que no sean muy familiares con el juego y si me dio por hacer estas dos barajas o sea si pueden ver pues puedo ir pasándolas y muchas de las cartas no todas, todas me he tomado ciertas libertades son cartas clásicas que usaban Yugi y Kaiba vale incluso ritual tenemos de todo aquí de todo un poco vale este sería el de Yugi algo oscuro y el de Kaiba que es lógicamente el Blue Eyes White Dragon que tiene los tres Dark Hole tenemos de todo ¿no? ah mira que gracioso si es que resulta que en Forbidden Memory el Blue Eyes Ultimate Dragon es un monstruo ritual así que genial pero si ya van viendo más o menos ¿no? como en por donde van los tiros y si aparte de esta de enseñar como las hice es básicamente pues como dije antes una cartulina y papel vale lo he pegado lo he cortado no están muy allá además las ven que están bastante dobladas no están rectas pero al menos para empezar a jugar me he fijado que es una buena opción vale son bastante el juego es bastante básico invoca un monstruo más fuerte que el otro y que si tienes una estrella guardián que supera a la otra muy estilo piedra, papel, tijera pues pues bueno gana el monstruo más fuerte así es lo que hay y si yo creo que está muy bien para iniciar a gente en el juego vale en vez de darle tus cartas pues bueno les puedes iniciar menos a la hora de empezar a jugar y aparte creo que también es un formato diferente al que ya jugamos ¿no? al TSG y que es bastante divertido y creo que por lo que he visto en varios youtubers que he visto muchas quejas de que Yu-Gi-Oh! tiene pocos formatos pues mira a lo mejor le doy idea a Konami y nos saca un formato de Forbidden Memories basado en este vídeo quien sabe ¿no? bueno esa es la presentación y voy a enseñarles un poco como serán las reglas de los duelos porque jugamos un match de Colazos Barajas yo y mi amigo Adrián que es siempre el que que me ayuda en todo en esto de los vídeos y bueno vamos a ver como se juega este juego bueno siguiendo las reglas del Forbidden Memories para empezar siempre tienes que tener 5 cartas en la mano vale si utilizas 2 o 3 cartas vale yo pues mira tengo 5 pues si utilizas tienes que sacar hasta que tengas otra vez 5 así de sencillo invocar es también mucho más sencillo porque no hay tributo entonces yo puedo llegar y decir invoco a Dark Magician vale en ataque sin problema ya está y a la hora de utilizar cartas mágicas hay dos tipos de cartas mágicas ok tienes las de equipo que en este juego pues podemos usarla junto al monstruo o sea podemos invocar un monstruo y equiparlo una carta mágica y en este caso las cartas mágicas que aumentan ataque todas aumentan 500 puntos o sea ahora mismo el Mago Oscuro tendría 3000 de ataque ok y viceversa si decrece también cuando el monstruo es invocado tenemos que seleccionar una estrella guardián vale y yo le voy a dar al Mago Oscuro Mercurio vale tiene Mercurio y Marte vale entonces pues bueno pues digo pues Mago Oscuro Dark Magician Mercurio vale y además le voy a equipar pues eso la Book of Sacred Arts que es una descripción libro mágico que ingresa si aumenta el poder de los usuarios de magia y no puede usarse por si sacerdote mal corazón bueno eso es lo que viene en el juego ok yo puedo equipársela pues normal vale lo ponemos aquí debajo ahora mismo en la cámara pues bueno pero bueno sería algo así ¿no? el otro tipo de cartas mágicas que tenemos sería por ejemplo Ray Geki vale que la tengo en la mano destruye todos los monstruos del oponente en el caso de que yo use Ray Geki yo no podría invocar un monstruo vale porque es una carta mágica normal en el caso o sea solo puedo usar las de equipación las puedo usar con el mismo turno pero una carta mágica y normal no puedo vale entonces yo puedo invocar pues eso magos oscuro vale digo pues mercurio vale y mi oponente pues por ejemplo va a decir pues yo te voy a usar dark hole vale dark hole y magos oscuro destruido que pasa que mi oponente ahora como es una carta mágica normal se queda libre vale va a recibir un ataque directo seguro en el siguiente turno vale y yo puedo seguir invocando monstruos ya voy a hacer mi turno me ha destruido el mago oscuro y mira por donde uy yo tengo dos cartas en la mano que son curse of dragon y gaia que significa que si dos estas dos cartas que yo he sacado ahora puedo fusionarla no necesito polimerización y si voy a invocar a gaia de dragon champion vale invoco a mercurio también como estoy un poquito más limitado yo sé que si han jugado la formida memory recuerdan que las fusiones pues se fusionaban así mezclabas dos cartas y punto y te salía una fusión dependiendo de si los monstruos eran de fuego si eran bestias si eran dragones si eran vale el famoso twin head thunder dragon creo que es el nombre muy bien como esto yo estoy un poquito más limitado y extinta pues pues he seguido un poco por lo más clásico pues gaia y curse of dragon forman a gaia de dragon champion sin problema vale en el caso de los rituales los rituales se forman igual que en la pues como en la vida real vale tengo el blackluster ritual vale lo puedo usar y puedo sacrificar monstruos de mi mano y de mi si de mi mano y del campo para formar pues lógicamente a si al blackluster soldier vale vale en el juego tú tienes que sacrificar unos monstruos específicos pero como aquí no tenemos cartas o sea el sacar cartas un poquito más lento pues pensamos que es mejor que sacrifiques cualquier monstruo siempre y cuando tenga un nivel 8 o más igual que en la vida real y bueno esas son las reglas simplemente recordar que invocamos seleccionamos la estrella guardiana en este caso pues puede ser luna o urano pues decimos pues es luna blackluster soldier como luna vale y si hay cartas trampas pero yo no saqué cartas trampas no la verdad es que ni se me ocurrió pero bueno al menos para empezar espero que esta mini introducción tampoco quiero hacerlo muy largo sirva para que vea más o menos como puede ser el juego y ahora verán un match y bueno ya espero que les guste y espero que vean una cosita algo más diferente bueno vamos a ello pues vale elige piedra, papel, tijera venga vale ok piedra, papel tijera ya vale pues empiezas tú si empiezo yo o bueno tú eliges si si elijo empezar elijo empezar vale pues empiezo con 5 cartas es con las reglas de Forbidden Memories del videojuego si del videojuego así que puedes invocar lo que te dé la gana desde el primer turno pues voy a empezar fuerte porque voy a invocar a la calavera invocada en ataque como Pluto ni sacrificio si si ni sacrificio ni nada a saco directamente y voy a colocar una carta boca abajo y voy a terminar mi primer turno a saco que bien para mi que bien para mi Efectivamente, voy a colocar una carta boca abajo, que ya tengo dos, y voy a invocar en ataque como Saturno a Winged Dragon, como Saturno, y voy a atacar con la calavera invocada al monstruo que tiene boca abajo. ¿Qué es el Dark King of Abyss? Es que nada, tres, ochocientos, y voy a atacar con Winged Dragon, que son mil cuatrocientos. Vale, cuatrocientos. Y voy a terminar todo, que solo saco una carta, solo tengo que ponerlo. Voy a invocar en ataque. ¿De qué era...? Pluto y Saturno. Saturno, que es Saturno, no es del... Contra Pupiter. Cúpiter. Pues mira, por ejemplo, Cúpiter. Al Kumori Dragon. Vale. Oh. Pero no solo eso, porque puedo equiparle una carta mágica. Y es Dragon Treasure, aumenta quinientos puntos de ataque. O sea, mil quinientos, dos mil. Dos mil, y... Y el ataco tiene ventaja. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Efectivamente. Y es destruido. Y serían quinientos, ¿no? Sí. No fallan las matemáticas, serían quinientos. Bueno, no, seiscientos. No, no. Mil cuatrocientos tenía. El mío, mil cuatrocientos, y el tuyo era dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Eh... Sí. Seiscientos, perdón. Fallaron las matemáticas. Tranquilo. Tu turno. Vale. Tengo tres cartas. Cojo dos. Vale. Perfecto. Voy a invocar en ataque como mercurio a Mystic Clown. Y no solo eso, porque voy a equipar a la calavera invocada con Ace of Despair. Que ahora... Sí. A los demonios y a las bestias guerreros, pues... Se le suma quinientos más de ataque. O sea que ya la calavera son tres mil. ¡Chuf! Tres mil de ataque, casi nada. Y lógicamente voy a atacar a tu dragón. Que son quinientos. Sí. Son... Tres mil, mil quinientos, ¿no? Serían. Sí. Ahí está. Ahora sí. Y voy a terminar tú. O sea, con dos cartas. Vimos que la calavera invocada era. Eh... Pluto y tiene tres mil. Debil contra un grano. 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 Y... ¿Y qué se tiene? 1500. 1500 y mercurio. Vale. Pues... Saturno. Vale. Mi Judgement. Vale. Oh. Dos mil doscientos ataques. Vale. Y ataco a... Mystic Clown. Mystic Clown. Ok. Que destruí. Dos mil doscientos. Sietecientos. Sietecientos puntos. Menos. Y terminas tú. No sé cómo. Exacto. Cojo dos cartas. Vale. Voy a invocar como Pluto a... Curse of Dragon. Curse of Dragon. O sea, dos Plutos ya y... Tocho. Me da el bastón. Tres mil. Dos mil quinientos. Y... Eh... Van a ser... Eh... Van... Van a ser dos mil quinientos. Porque voy a equiparle con... Valevolen... Nasler. Se ven a... No sé. Eh... Valevolen. Valevolen. Nasler. Que a los monstruos de oscuridad, pues les dan quinientos más. O sea, que dos mil quinientos y tres mil. Casi nada. Voy a atacar con... Curse of Dragon al tuyo. Que son trescientos. Tienen dos mil quinientos. Son trescientos. Y con la calavera invocada... Tres mil. Yo. Se me quedan ochocientos puntos. Yo. Y... Voy a terminar turno. Pues saco una carta. La definitiva. La definitiva. Que no me sirve de nada. Vale. Así que nada. Los monstruos Mercurio acabando. Vale. ¿Y tres minutos? Saco una carta... Eh... Dos cartas, perdón. Tengo tres. Ok. Voy a invocar como... Mercurio... A Doma. En ataque. Doma, el Ángel del Silencio. El Ángel del Silencio. Encimo. Y nada. Voy a atacar con... Eh... Curse of Dragon a ese monstruo que tienes ahí. Es Pluto y dos mil quinientos. No. Sagi. Sagi. Sagi el pobre. Tenía que aguantar. Y con la calavera... Arrepiento. Buenas, tío. Buenas. Tenías el primer duelo. El primer duelo de... De esto. De esta serie. De esta serie. A ver qué tal. Entonces, ¿no? Venga. Papel, tijera. Ya. Otra vez, eh. Otra vez con lo mismo. Elijo empezar, entonces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ok. Voy a colocar una carta boca abajo. Tres. 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 Sí. Y te voy a invocar como Urano un ataque a Koshi Koshi. Oh, también un monstruo potente. Guerrero, Urano, 1500 de ataque. Vale. Te ataco directamente. Vale, pues nada, me los como. 1500. Terminé tu turno. Vale, cojo una carta. Tengo cuatro. Y voy a colocar una carta boca abajo. 1500 Urano. 1500 Urano. Y voy a invocar en ataque al Satsukomo Mercurio. Ya, déjame. Que tiene 200 más. Y voy a atacar a tu monstruo. 200. 200, sí. Y voy a terminar turno. Saco una carta. Y... sí. Voy a invocar a Mystic Clown. ¿De qué? Mercurio. Vale. ¿Cuál es el mío? Sí. Pero vas a equiparlo con algo, supongo. Exacto. ¡Megamore! ¡Uff! Y es que al contrario que en el juego real, esta carta de Forbidden Memory lo que hace es que multiplica por dos el ataque de... O sea, en vez de ganar simplemente 500 puntos de ataque, gana 1000. Gana 1000. O sea, tiene 2500 puntos. 2500 puntos de ataque. Y da igual si yo tengo más puntos o menos puntos como en el juego real. Así que ataco a tu Anshansu. Vale. 1000. Ok. Y me habías dicho que tenía... 2500. 2500. 800, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Y termino mi turno. Vale. Bueno, cojo dos cartas, tengo tres. Una por aquí. Y la segunda. Ahora está potente, ¿eh? Con 2500. Para pagar caros, eh. El primer duelo, ¿no? El primer duelo, ¿no? El primer duelo. ¿Habías dicho que era? Mercurio. Vale, Mercurio. Vale. Pues voy a colocar un monstruo boca abajo en defensa. Estrella. Eh... Va a ser... Sol. Vale. Y... Voy a colocar una carta boca abajo, eso sí. Y voy a terminar turno. Vale. Saco dos cartas. Suerte de la hora. Vale. Voy a invocar como... O sea... Totsumi Yayal. ¿Eh? Lo que es japonés. Lo que es japonés. Y... Ataco con mi Mystic Clown. Otro. Te libras porque tiene 2500. El mío, 2000. Oh... Te libras. Por poquito. Yo creo que ese es más fuerte porque es Mercurio. El tuyo era... El mío era Sol, es verdad. O sea que eran 3000, sí. Tengo 3000 también. Sí. Contra este, sí. Y... 1200. Ok. Vale. Saco dos cartas. Tengo tres. Vale. Sí. Yo creo que... Va a ser el momento para usar... Dian Keto. Dian Keto. Subarme 5000 puntos de vida. 5000 puntos de vida. Lo que se dice fácil. Sí. Sí. Se dice fácil, pero yo creo que es el momento. No puedo hacer nada más. Pero... Voy a hacer eso y termino por eso. Vale. Yo sé con la calma nada. Sí. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es... Voy a sacar acá. Lo que voy a hacer es... Vale. 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 Sí, voy a proteger un monstruo. Y voy a atacar con mi Totsumi Yo-Yo ¿1200? ¿1500? ¿1500? ¿1500? ¿1500? ¿1500? Vale, no puedo sacar porque tengo 5 cartas ¿1500? ¿1500? ¿1500? ¿1500? Es invocar un monstruo Mercurio, boca abajo defensa Y termino turno Bueno, saco 2 cartas de la mano Creo que me gusta la Forbidden Memory Porque tengo 2 monstruos en mi mano Que sin necesidad de polimerización Puedo fusionar Battle Orcs y Mystic Horseman Para invocar al Revit Horseman Aquí se ve, no, aquí sí se ve Y le invoco como un poquito 2000 de ataque Y mi Mystic Clown me ataca a tu costa Vale, no me has preguntado Un hijo No, es muy potente que se diga Y mi Revit Horseman me ataca ¿2000? Sí, 2000 Y 1200 de ataque Oh, bien Y Charmina supongo 11 ¿1500? Llevo carta Vale, ¿qué tuyo es? Mercurio Mercurio Vale A ver contra B Pues nada, lo que voy a hacer es invocar como Neptuno Un monstruo Boca 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 Y voy a terminar turno Y nada, yo creo que ya lo que voy a hacer es colocar una carta boca abajo Y voy a atacar con mi Revit Horseman Y voy a atacar con mi Revit Horseman ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2?000? ¿2.000? ¿3.000? ¿2.000? Uy, 3.000? Estoy ganando todas Estoy ganando todas Para ver si puedo decir lo mismo del duedo Porque de momento vamos 1-1 vamos a ver qué tal, elijo empezar, así que 1, 2, 3, 4 y 5 vale, pues voy a empezar fuerte, porque voy a empezar con Gaia en ataque, como Júpiter en ataque como Júpiter, y voy a colocar una carta boca abajo y voy a terminar el turno eso, 1, 2, 3, 4 y 5 garras también, ¿viste qué es? Júpiter, contra Marte, y el fuerte contra Saturno en casualidad tengo un Marte tío, no sé, un Blue Eyes White, como un Marte, empezaste fuerte también, así que no tiene 3.000, tiene 3.500, efectivamente, son 3.500, efectivamente, y atacó tú, vaya, quita ese, es ese tío de mi vista, 1.200, así que tiene 1.500, vale, tengo 3 cartas con blanco ahí, ufff me encanta como este, puedes sacar trabones blancos de... sí, 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 así a saco directamente, como venga, ya está, sin sacrificar directamente vale, pues lo que voy a hacer en este turno es activar la ceremonia de... para invocar al Black Luster Soldier, vamos a decirlo así, directamente no sé bien el nombre, sí, nada, nada, ahora estamos jugando ahí un poco, oscuridad y... es complicado Black Luster Soldier, efectivamente, sí, pero bueno, algo así, y voy a, para invocarlo, a sacrificar al Curse of Dragon, que es nivel 5, y al... Mamut, de Silent Felix, y nada, pues, nuevamente, aquí viene, Black Luster Soldier, vamos al ataque, efectivamente, y va a ser Urano, Urano, vale, Urano, estamos empatados ahí en ataque, y... bueno, en principio, voy a hacer una estrategia suicida, porque voy a atacar a tu Drago Black Luster, no invoco para destruirte a tu Drago, por si acaso me explúa eso, al menos no tienes monstruos efectivamente, ninguno tenemos monstruos de momento, y nada, voy a terminar el turno yo saco una carta y... sí, voy a colocar una boca abajo vale voy a invocar a... a Will Smith oh, Will Smith la Jhin la Jhin o Mercurio o Mercurio, vale y atacas directamente, 1800, ¿no? exacto ok y nada, termino el turno cojo dos cartas técnicas de la estrategia ahí sí, para suicida contra el Drago Blanco contra un Drago Blanco es complicado, eh, si lo dejas, como tú tengas algo para equiparle extra, ya me... me jode pero es que tengo, tengo dos más tienes dos más, ese es el problema y yo tengo a Raigeki por ahí contra uno a lo mejor me ayuda que te quede claro que te quede claro vale, eh, 1800, ¿no? tiene el tuyo Mercurio sí Will Smith Will Smith Anody la Jhin la Jhin pues mira, vamos a seguir con las estrategias suicidas porque voy a invocar en ataque a Oral Inf, como Mercurio también, como el tuyo Oral Inf, perdón el hombre se me fue así vale, está más oscura está más oscura no le doy muy bien y sí, evidentemente así es difícil y le voy a equipar una carta de equipo eh, Malegore Nasler wow que le hace ganar 500 y tendría 1800 igual que el tuyo y el 12 Mercurio y voy a atacar lógicamente sí, sé que estoy jugando a la suicida en este duelo pero es a lo que me estás obligando y termino turno yo no te obligo a nada una, dos una y dos cartas yo no creo que nada el estuble ya está no lo loco ahí me he quitado uno de 1800 pero tengo otro de 1800 de Ruth Kaiser no, no se cansa no se cansa 1800 Urano vale y nada, está coherente vale, 1800 es 1800 otra vez Ruth Kaiser y termino turno ok dos cartas así que voy a colocar un monstruo Júpiter boca abajo defensa vale y una carta boca abajo y termino turno solo saco uno Marte un seco ya sabía ya ya sabía ya cuando dijiste Marte ya tengo conmigo ah, este que tengo aquí y nada silver fan y nada ataco directamente por 1800 1800 1800 que pica si y no se rasca termino turno saco dos cartas lo siento tío estamos a punto de ganar ¿qué dices? toma toma ahí directamente vamos a poner la cabeza aquí en el centro para que se vea bien venga exodium si ya la mierda ya directamente me acaba de salvar milagrosamente ¿qué le iba a decir eh? ¿qué le iba a decir? porque estaba con el agua al cuello ya con ese dragón madeado a cuadro a cuadro a cuadro ya perdía ya tenía esta pero bien al final mira ¿qué vamos a hacer? y a la próxima cena la muy buena pues yo espero que a la gente le haya gustado a mí no tanto no yo sé que a ti no pero espero que a la gente se le haya gustado esa derrota eso no puede quedar así no 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 habrá revancha seguro tengo que tirar de un barco o algo sí 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 no no es que mucha suerte ahí chiquita perro pero bueno ¿qué le vamos a hacer? pues nada espero que les haya gustado hicimos estas cartas más bien para recordar viejos tiempos y bueno espero que les guste y estén atentos al próximo vídeo chau